Yo tengo la duda, no entiendo a esta gente Por todos los inmigrantes lo tratan de ser Debes recordar mi pasado, parecen arrobinados Dice que por la chupada se me iba a guardar Ese hombre vino desde Andalucía Y a mi que se madura y hasta de vuelta y te duela No pasaba nada porque tenía el papel Ahora se piensa con los niños cuando lo ves por la ley Por ti no te has sentido atado, ya sé que te he quitado Que la gente de tu barrio también te lo ha costado Y te mandalo por este medio Y el que yo no da nada y por eso Te lo voy a cantar con él Te lo voy a cantar con él Te lo voy a cantar con él Y pa' con él, pa' con él, pa' con él Son, 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 son pago Y pa' con él, pa' con él, pa' con él Y tú lo buscas pa' con él Y pa' con él, pa' con él, pa' con él Son manos de obra baratas Se dejan sus secundas en el campo recogiendo la patata Así su curia se desata, su curia que se tapa Y es que nunca te asiguió en este mapa Dime tu pájara, ¿qué pasará? Con esa gente que está refugiada en el Sahara Ha vivido en campamentos apartados Y no porque yo quiera sino que están obligados, están aislados Por otro gobierno, su vida nos hemos convertido en un infierno La presión no va a la pandemia, hay que saberlo Pero nuestros políticos no lo han entendido La presión no va a la pandemia Todos somos igual en la partida De ver quién es el primero en que aprende esta puta vida Que porque aún no tienen posa Y hasta la navecida Mientras hay niños que mueren porque no tienen comida Alguien no tiene una pesquisa, como la de cocina Desde el día que no se sube, se ha consumido Alguien de su país que no vuelve a la salida El hombre no puede ser y la caja Y el hombre que se convienta Cuando muero Todo el mundo abajo 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 Ya no nos volvemos como putas ¿Vale? Ahora a volverse con los clubes La pala, la pala, la pala Un Dos Un ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!